Vamos cantando hasta que baje su poder Vamos cantando hasta que baje su poder Gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando hasta que baje su poder Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí Que el Espíritu de Dios se siente aquí Si los hombres de la tierra glorifican al Señor Que el Espíritu de Dios se siente aquí En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con todos ustedes Hermanos y hermanas, en este sábado que nos reúne el Señor Para celebrar esta Eucaristía, damos culmen al tiempo ordinario Y ya mañana, primer domingo de Adviento El Señor nos prepara, prepara nuestros corazones Para que estemos atentos a las señales que Él nos da Dios pasa por nuestra vida y nos pide siempre Que estemos con los ojos abiertos Y el corazón dispuesto a recibir de Él Su palabra, sus señales Iniciemos esta celebración Reconociendo nuestras faltas y nuestras culpas Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has venido a llamar a los pecadores Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre Para interceder por nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles Para que con la búsqueda más intensa del fruto de la acción divina Reciba mayores auxilios de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos Amén Escuchemos atentos la palabra de Dios Lectura de la profecía de Daniel Yo, Daniel Me sentía agitado por dentro Y me turbaban las visiones de mi mente Me acerqué a uno de los que estaban allí en pie Y le pedí me explicase todo aquello Él me contestó exponiéndome a la interpretación de la visión Esas cuatro bestias gigantescas representan cuatro reinos que surgirán en el mundo Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán para siempre por los siglos de los siglos Yo quise saber qué significaba la cuarta bestia Distinta de las demás Terrible con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba y pateaba las sobras con las pezuñas y que significaban los diez cuernos de su cabeza y el otro cuerno que le salía eliminaba a los otros tres. Aquel cuerno que tenía ojos y una boca que profería insolencias y que era más grande que sus compañeros. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los santos y los derrotó. Hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo. Se cumplió el tiempo y los santos tomaron posesión del reino. Después me dijo, la cuarta bestia es un cuarto reino que habrá en la tierra, distinto de todos los demás. Devorará toda la tierra, las trillará y triturará. Sus diez cuernos son diez reyes que habrá en aquel reino. Después de ellos vendrá otro distinto que destronará a tres reyes. Blasfemará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los santos del Altísimo y cambiar el calendario y la ley. Los santos serán abandonados a su poder durante un año, dos años y medio año. Pero cuando se siente el tribunal a juzgar, se le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El reinado, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Sus reinos será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Palabra de Dios. Ensalzadnos con himnos por los siglos. Hijo de los hombres, bendecid al Señor. Ensalzadnos con himnos por los siglos. Bendiga Israel al Señor. Ensalzadnos con himnos por los siglos. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadnos con himnos por los siglos. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadnos con himnos por los siglos. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Ensalzadnos con himnos por los siglos. Santos humildes de corazón, bendecite al Señor ensalzarlo con himnos por los siglos tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna y en ella espera el Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según San Lucas gloria a ti Señor en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos tengan cuidado de ustedes no sea que se emboten sus corazones con juergas borracheras y las inquietudes de la vida y se les echa encima de repente aquel día porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra estén pues despiertos en todo tiempo pidiendo que puedan escapar de todo lo que está por suceder y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre palabra del Señor me da mucha alegría compartir en esta Eucaristía con el reverendo diácono Vicente Rodríguez yo estuve compartiendo con él por dos años en la parroquia Nuestra Señora de la Fe del ensanche de la Fe donde aprendí junto con los fieles a vivir esa cercanía como dice Jesucristo de buen pastor ellos me enseñaron a ser padre porque uno llega nuevecito de paquete y allí me enseñaron muchísimo y le doy muchas gracias a Dios por la experiencia de vivir allí por todos los fieles que conocí y que sigo conociendo y compartiendo con ellos por eso un saludo a todos los fieles de la parroquia Nuestra Señora de la Fe actualmente estoy en la parroquia Ascensión del Señor de las Cañitas desde el 25 de septiembre con mucha alegría he asumido la misión y gracias a Dios me va bien me han tratado muy bien así que también le doy un saludo a mis fieles de la parroquia Ascensión del Señor y a todos aquellos por aquellos lugares por donde he pasado en este día la liturgia de la palabra de Dios nos presenta en la primera lectura del profeta Daniel una imagen muy particular aparecen 10 cuernos y uno se preguntará ¿cómo es eso? 10 cuernos y aparece un cuernito más pequeño ¿qué querrá decirnos? y hay que entender el libro de Daniel como una relectura en la historia resulta que hubo un conflicto una dificultad para el pueblo de Israel y fue que con la muerte de Alejandro Magno entra un periodo en la historia donde para el pueblo judío la cultura griega se va introduciendo de tal manera que los dioses paganos y otras ideas y creencias van a romper con lo que el pueblo judío tenía pensado y aparece ese último cuernito que es Antíoco IV que se refiere y los 10 cuernos a ese imperio a esos reyes seleúsidas que estuvieron presentes como de alguna manera irrumpieron contra el pueblo de Israel y contra su fe y este libro nos dice que a pesar de que vengan gente que quieran destruir lo que Dios ha puesto la fe nos mantiene firme la fe y la esperanza nos hacen seguir hacia adelante porque con Antíoco IV vinieron la muerte de los hermanos macabeos y todo el desastre que se dio sin embargo el Señor reivindica a su pueblo y se mantiene firme de su pueblo por eso es una palabra de esperanza y terminando este tiempo ordinario que el Señor nos presente esta palabra es decir a pesar de todo lo que nos pasa de lo que nos pase hay que mantener la esperanza y hay que mantener la fe en que yo creo si Jesús es el Dios de mi vida venga lo que venga yo me voy a mantener firme me voy a mantener esperanzado porque sé en quien he puesto mi confianza y en el Evangelio de hoy también nos presenta ante el destino final o la parucía o la manifestación final del Señor como el cristiano muchas veces se ve inquieto como que como será eso y puede entrar en dudas puede entrar en incertidumbre vienen muchos ataques para la fe también y el Señor por su parte también nos da una esperanza manténganse firme porque manteniéndose firme van a dar testimonio no importa lo que venga le van a maltratar van a hacer con ustedes muchas cosas pero la perseverancia la firmeza en mantenerse en la fe hace muchas cosas delante de los demás por eso vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que preparen nuestros corazones que podamos mantener firme la fe que hemos recibido de nuestros padres y padrinos de la iglesia para que dando testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida muchas personas se puedan acercar a los caminos del Señor que así sea presentemos al Señor nuestras peticiones para que la iglesia presente en todo el mundo sea dispensadora del agua viva de la gracia que todo lo renueva purifica y santifica roguemos al Señor que rogamos óyenos para que todos los creyentes y no creyentes encuentren en la iglesia y en los cristianos una palabra de amistad fraternidad y paz roguemos al Señor que rogamos óyenos para que las personas familias y comunidades tengan acceso a la instrucción al trabajo y al tiempo libre y puedan progresar humana y espiritualmente roguemos al Señor que rogamos óyenos acoge Dios de bondad y de misericordia infinita a la oración de tu pueblo congregado en tu nombre por Jesucristo nuestro Señor Amén siempre nos ama el Señor como nadie nos amó en los días y cesar por las cindas de la luz en su pan al compartir nos entrega sin su amor que se entende la unidad es pan de Dios es mi cuerpo como en todos es mi sangre que doy a beber porque soy la vida porque soy amor oh señoras que vivamos con tu amor siempre nos ama el Señor como nadie nos amó para la gente del pueblo era el hijo de José como lo hacen sus amigos con sus manos trabajó él conoce del obrero su dolor es mi cuerpo como en todos es mi sangre que doy a beber porque soy la vida porque soy amor oh señoras que vivamos en tu amor oren hermanos y hermanas para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso recibe señor estos dones sagrados que nos ordenaste ofrecer en honor de tu nombre y para que seamos por ellos gratos a tu bondad haz que obedezcamos siempre tus mandatos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por cristo señor nuestro por eso unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando llenos de alegría santo es el señor mi dios digno y alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el señor mi dios digno y alabanza a él el poder el honor y la gloria os ama os ama oh samba oh señor oh samba oh samba oh samba oh señor bendito es el que viene en nombre del señor y todos sus santos cantamos para ti bendito es el que viene en nombre del señor con todos sus santos cantamos para ti oh samba oh samba oh samba oh señor oh samba oh samba oh samba oh señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo cuando acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la calidad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección maría marqués manuel maría gómez ramón antonio lora brito cecilia garcía adelaida sánchez andrés peguero jose salzuela rafael alfonseca yacna maría sánchez cristiana aquino rita galán nolasco padre juan francisco de la cruz césar amín lópez núñez y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria consciente señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes hermanos en cristo nos damos la paz cordero tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz cordero tú que quitas el pecado del mundo aquí está Jesús él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sonarme de que entres de que entres Amén. El Señor es mi luz y mi salvación, a nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien voy a entregar mi corazón. El Señor es mi luz y mi salvación, a nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien voy a entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que nunca permitas a los que concedes alegrarse en esta participación divina que se separen de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia. Amén. Reitero mi agradecimiento a la invitación que me hicieron de verdad. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Y cualquier cosa en la parroquia Ascensión del Señor de las Cañitas son invitados. Tienen una casa allá. Allá la gente son muy buena y les vamos a recibir con los brazos abiertos. Gracias al diácono también, Vicente, por estar con nosotros. Junto con el diácono Vicente hay otro sacerdote. Hay dos sacerdotes en la parroquia. Padre Benito y el Padre Joao y el diácono Juan también. De manera que sigue la misión activa. Y con los jóvenes, como ustedes saben, estamos trabajando en el Distrito Nacional. Por eso envío un saludo muy especial a todos los jóvenes de parte del Padre Marcelino. Un abrazo afectuoso para ellos. Ahora estamos trabajando en un plan estratégico de Pastoral Juvenil. Por eso también les pido que oren por ellos. para que el Señor vaya trabajando nuestros corazones. Y también por las vocaciones para que surjan de esos jóvenes hombres y mujeres también que se motiven a entregar su vida al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan, las alabanza a nuestro salvador. Y por las paredes las aves cantan, las alabanza a nuestro salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias. Gracias.